ok ok vale hola hola tengo un problema, ¿me ayudas? por supuesto dime el juego que me dijiste que me cargara de 8 a 10 es bueno eh un coño se ataca ¿como? ¿como coño se ataca? porque es que no, mi personaje o es tonta o es tonta porque no pero tu cuando has hecho el tutorial te has leo el tutorial a mi no me ha puesto nada de tutorial escuchame, pulsa el alto la primera misión esa si en la cual te hice todo se la han saltado y te obliga a hacer todo de hecho pues si la has saltado no me enseña a pegarle los bombis pero como si pero no me enseña no me enseña no no pulsa alto ¿que? alto alto? alto 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 misión esa de la de la gasolinera el que matar a los zombies el tutorial pues no me dice cómo matar los zombies en serio no te aparece en mitad de la pantalla en ningún momento que pulses el alt para entrar en él compárteme pantalla como te salga te mato compárteme pantalla eso yo estoy ciega compartir también es posible que también es posible no si ciega estás si te gastas pero a ver cuando cuando esté ya dentro dentro avísame por favor no es es no es es ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón que no aparecía en todo el medio? Mira, ahora sí. ¿Qué no aparecía en todo el medio de la pantalla? Disculpe. No, ese le hago yo al alto. Sí, pero te apareció en mitad de la pantalla también. ¡Pero no me ha salido antes! ¡No me esperes! Pero no, me apareció después de que yo le diera el alto. Cuando ya me había dado. Pero es que la primera vez te sale... ¡No! ¿Ahora cuál es el server? ¿El server es el mismo que te he dicho antes? ¿El 1002? Una lata vacía. ¡Pero no quiero yo una lata vacía! Pues mira que puedes utilizarlo para cosas, ¿eh? Pues a mí, ¿verdad? ¡Espérate! ¡Ya me he perdido! ¡Ven! Anda, apretad la lata, que no la he cogido, que eso es fliposo. Lo tengo... Lo tengo esto aquí... Oh, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ Trust us antiquo a favor y si ello nos agravaremos en unlink notifico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El próximo de hoy es un link en el canal! ¡Suscríbete al canal! Si, a ver, la puerta, porque me han obligado a hacerla. Todavía no he creado la pared. De hecho voy a hacer la pared, ya que estoy. Bueno, pues, listo. ¡Van! ¡Decías! ¡Pollos fritos! ¿Qué? ¡Pollos fritos! Que no era útil la puerta, decía. Ahora sí. Ahora me encontré... ¡Pollos fritos! ¡Pollos fritos! ¡Pollos fritos! ¿Qué? ¡YA! ¡Pero bueno! No pasa nada, solamente... Vas a hacer Crear una pared, ¿verdad? Pues hago una pared más No pasa nada Qué exquisito, de verdad Si es que Si es que no puede ser Ala Arreglado Si es que Qué exquisitez Así no puede ser, ¿eh? Ahora sí es útil Antes era útil a su manera Pero A ver, quiero Quiero, quiero El señor Se te pesa el año Hola, enfermera guapa Señora, ¿qué le ha pasado la cara? Porque parece que Alguien le puede decir que A veces hay un montón de anuncios A veces no hay casi anuncios Todo depende del día Muchas veces Mi cola en toda la... Mete un tolacola Pero bueno O sea, jugamiento máximo Hola, otra señorita guapa Tal vez depende De muchas cosas Bueno, lobito Yo Eh, te voy a dejar tranquilito Ya voy a Jugar a esto Voy a hacer un poco así Con los controles Lo voy haciendo todo Y bueno, ya luego hablamos Y eso Vale, sí, no, sí Yo también estoy aquí Ah, ¿tú también estás ahí? Claro ¿No? Ah Finalmente, una buena noche No, 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 no Sigo una luna ahí Haciendo de los celipollas Contamen Oye, esta 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 Esto no está Como un will Alto Y Oye Médico, viejo Mi coña Qué c-hacer Hola, sí O sea, lo que yo voy a hacer sleep Sí Porque no En algún momento Te deje sordo Es que no hay punto medio O te escucho flojo O te escucho jodidamente Alto Ya no tengo punto medio Por cierto Menudo pibón Que me he hecho Como Como personaje Estoy enamorada De él De ella Diría que me sorprende Pero Mentir está feo Ha procedido Luego pensando Se enamora hasta De las piedras Que se va encontrando Por la calle Literalmente A lo que yo le diría O no te la mentí Es cierto Es que Es que me gustan Las piedrecitas Las voy recogiendo Las que me gustan Pues me las llevo Perfecto ¿Esto qué coño es? Ok ¿Qué pasa? No La casa Es mejor que la mía Joder Va a farmear un poco Para cuando Está esta gente Hola dispositivo Raro Raro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!